Hoy, tendremos otra guerra de memes con nuestra nana favorita, la imbañable, la diosa inútil, mi chinchón de piso, o también conocida como Akira Virtual, señoras y señores. Ya se la saben, nos bombardeamos con memes y el que se ría más con los memes del otro, cocinará la cena. Honestamente espero perder porque, joe, Akira se le quema hasta el cereal con leche. ¡Vamos! No sé si estoy lista, pues lo que pasa es que estoy esperando desde hace semanas de que tengamos esta revancha, ¿no? Y sinceramente, no sé si los links seguirán funcionando. Va, va, perfecto. ¿Voy a empezar? Va, va. Yo le hago un fatality a mi oponente, mi instructor de karate. Baila conmigo, mué, que la noche suena... Literal en mi mente estoy, ¿por qué un instructor de karate se pondría a bailar? Él salió pitando de ahí tan rápido. Ah, no es un quiropláctico. Dejame relajarme aquí, solo un poco de cantar. ¿Por qué tiene un micrófono acá? Bien, solo así. ¿Estamos de vuelta? Qué asco... A ver, a ver, a ver, tinta, tirito, tirito. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Qué mamá de... ¿Por qué se reía con eso? No planeaba que te rieras. Solo quería mostrarte los gatitos. ¿Estuvo bueno o si no? No, estuvo malísimo. ¡Pero, pero, pero! ¡Ese gatito saltando! Cuando una belleza latina me rechaza. Discúlpenme mi ignorancia. ¿De verdad, muchachos? ¿Soy un graduado especialista en memes? Pero no entendí. ¡Ah, de porta! Puta, si lo hubiera entendido, me reía. ¡Ay, por qué soy ignorante! ¿Por qué soy ignorante? Mira, tengo un par de memes que los he descargado pensando en ti. Porque a mí no me han dado risa. Y como que... Mi sexto sentido... Me he dicho, si no me da risa a mí... A alguien con... Con gustos exóticos, vaya, podrían darle risa. Alguien que sí entienda los memes, ¿verdad? Sí, ya. Ok, dependiendo de esto... Dependiendo de mi reacción a este meme... Va a depender cómo ustedes me miran, ¿eh? No se va a reír con eso. No se puede reír con esto, ¿verdad? ¿Qué quieres estar aguantando? Probablemente. Es que no es algo que da risa. Es que eso es... What the fuck? Yo me reí con Doña Anel. ¿Quién le habrá puesto el... ¿Quién le habrá puesto el audio? Se pasó de verga. ¿Quién le habrá puesto el audio? ¿Quién le habrá puesto el audio? ¿Quién le habrá puesto el audio? ¡Oh! ¡Oye! ¡Oye! La sincronía con la música Le queda muy bien ¿Se la pusieron o bailaron para esto específicamente? Eso mismo, ¿no es el audio real? Muy buena coreografía No parecía meme, parecía una de las coreografías K-popers que me mandas Y después me dices amargada a mí ¿Pero por qué me voy a reír por un baile? Ah bueno, olvídalo Yo pongo a cocinar el arroz Me descuido 5 segundos mi arroz Le entendí Pero está dash y está bien rico Se rió del meme, ¿no? No fue del meme Si no te ríes con esto Definitivamente tú eres un amargado Porque siempre te ríes este huevón Ya está el chocas, ya está, morí Espérate, espérate, espérate Es una barbaridad Eso no es de cuando le sale la chica en el sillón Y la pone, no Que la pone a planchar Te voy a mandar otro Sí, mejor, porque ese también te lo iba a mandar yo Voy a cambiar Mira esta plancha automática Es que es muy bueno Yo ya lo tengo Por suerte Creo que dice Así no es como lo dirías tú El perfume Si tienes el pelo corto Un, dos Detrás de las ojeras Un, dos Orejas, pelotudo Orejas No, ojeras Mierda No sabes las partes del cuerpo Carajo Yo haciéndote caso Qué huevón Qué huevón Es huevón Es muy huevón Aquí estoy Y a ver no está amarrado Está amarrado No, pues sí me dio risa Solamente que pues no me reía así Pues risa, risa Pero sí me dio risa ¿Por qué eres una amargada? Antes de mandarte este meme Dos aclaraciones La primera es que no me dio risa Y la segunda es que me la mandó un amigo mexicano Si te ríes Astro se va al carajo De ti depende Astro Madre Gente de México cuando revisan la basura Ah, puta madre Hay una mujer No te ríes No te ríes ¿Por qué? Bueno Vacaciones ¿Por qué? ¿Saben cuál es la diferencia entre una feminista y una iglesia? Que la iglesia sí tiene un padre No, este meme si no me dio risa Esos son los típicos chistes que siempre me están diciendo cada rato Palito Palito, palito, palito Palito, palito, palito Palito, palito Me corta Me corta Me corta, palito Me corta, palito, palito Me corta, palito, palito Palito, palito Palito, equis ¡Equipalito! 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 Ay, como lo quiero, está muy bien. Está aquí. Tomo un pedazo de cartón para mi maqueta. El vagabundo viendo que me llevo su cama. ¡La madre! ¡No, bueno, pero está relojado! No me gustó ese final, bueno, porque aparte de robarle su cama... Aparte de robarle su cama, al final le rompió su tomatodo. ¿Escuchaste? Sí me reí, sí me reí. Profe, el que grite más fuerte le pongo 10. El mudo. Nah, nah, nah. Estaba demasiado bajito. Estaba demasiado bajito. ¿Había sonido? Yo. Alexa, mi novia, me terminó. Mi novia me terminó. Lo siento mucho. ¿Quieres que te cuente un chiste para alegrarte? ¿Ahora? Dale. A ver, respóndeme esto. ¿Ya? ¿Toc, toc? ¿Quién es? Tu ex. Bueno, tu novia no es. ¡Pu! El puta. Pobrecito. ¿No es peruano? Le sentí un acento peruano, pero no hermanito peruano. Pi, pi, pi. A ver, me toca. Ya esto no lo vas a entender. Si me me dio, hombre es este. Pero te lo mando para que sepas. Pelear con Freezer. Vida buena. Freezer se revela. Matar a Freezer. Freezer ya no está. Trista. Extrañar a Freezer. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Mamada. Nada, que cosa de hombre. Tal vez esto Dragon Ball es una mamada. Arrepentimiento. ¿La gente qué? La gente que sí. ¿Por qué le he dado like? Espérate, chat. ¿Lo abrí y le di like? ¿O ya le había dado like? Que sigue tomando chocolate después de los 12 años. Es para analizar en terapia. ¿Excuse me? ¡Cállate, pu! No me acuerdo haberlo visto. No me acuerdo haber caballos. Pipi, pipi, pipi. ¿Qué te pasa? Juan, no se merece a eso. Oh, Juan ha atropellado. Pipi, pipi, pipi. Por lo menos le tocó en maleta. Mi gente, acabo de salir del baño y mi esposa revisó mi celular. Y adivinen. Creo que nos vamos de viaje. Voy de viaje. Mi gente, acabo de salir del baño y mi esposa revisó mi celular. Y adivinen. Un video más, mi gente, para anunciarle que ya me transformé en un guapo. ¿Estás bien? No pasa, amigo, perdón. ¡Guapo! ¿Por qué traer a tus hijos? Porque es importante que vuestros niños aprendan taekwondo. Porque además de ser un deporte, aprendemos valores, principios, honor al compañero y... ¿Valeria? Ah, la bestia, pero... Sí, sí, yo me acuerdo que el mesecito que hice taekwondo me enseñaron más a... a que aprenda cómo caer a quedar patadas. ¿Qué? ¿Cómo vas a hacer cuenta? Estoy en baño, güey. Porque hace rato, güey, me comieron a quesadilla, güey. Pero estoy bien fría, mamá. Porque es que... Ah, ya vi un blanco y dije, ah, güey, es que eso... Esas tortillas, una quesadilla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya ahorita estoy en baño. Porque habla con abuelas. Y se transforma en Super Saiyajin, ¿no? El niño. Vamo. ¡No! 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 ¿Ya? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¡Y suena un choco, wey! ¡Ah, mi arroz! El gato come arroz. ¿Va? ¿Cuál es el sustantivo? El gato. ¿Cómo? ¿Cuál es el verbo? ¿Eso no es el sujeto? ¿Qué hace el gato? ¡Meow! ¡NOOOO! ¿Por qué se enoja así, señora? Tome un tranquilizante, ¿verdad? ¿Qué va a mandar mi divertido meme? ¿Qué más que un meme? Es una pregunta sumamente importante. ¿Es en serio? ¿Pero tienen o no tienen? ¿Es en serio secadora virtual? ¡Ya tenemos más de un año! ¡No, madre! ¿Cómo me c*** el clip con chatonera? Bro, no piques al OP. ¿Pero...? Ojalá nunca terminen. Ojalá nunca terminen ese meme. Tú no sabes lo feliz que me hace ese gnomo, un vago. Muy gringo. Nooo. Te metas con... Con mi... NOMO. Pero es muy gringo. Qué buena forma de entrar a una llamada, ¿eh? ¿Y qué te pareció la dinámica? Estaba bien Me divertí bastante Ah, me liero, me liero Eso es lo importante ¿Es lo que te gustaría decirle al chat? Ah... No sé Báñense Ya lo oyeron Báñense muchachos Chau, chau Y me la conmigo morir